Sí, legalmente uno como ya de sus años a uno, claro, que deben de tratarlo con buena manera. Nos atienden con más atención, como si fuera una, yo de mi parte me siento como si fuera hija de los que me están atendiendo a mí. Nos quieren, nos atienden con cariño. Este primero de octubre se conmemora el Día del Adulto Mayor, una fecha que emana recuerdos y vivencias de épocas felices en las que disfrutábamos de la energía de nuestros padres y abuelos, que luego de hacer un gran trabajo para formarnos y hacernos personas de bien, ya han pasado a esa época dorada, en la que nos toca a sus familiares devolver lo mucho que ellos han hecho por nosotros. A mí que me traten bien, con cariño, con amor. A mí me gustaría que me traten como ser una niña, porque uno en edad ya todo le ofende, todo tiene un medio sentimiento, ni si qué, y un portamiento bien bonito, un tratamiento que tenga. A mí me gustaría que me traten, como persona adulta que soy, que me traten muy bien, con mucho respeto, cariño, amor y servicio a la persona. Y también que gracias a Dios tengo a mis hijos, mis nietos que me han servido hasta aquí, estoy muy bien en esta edad que tengo, me sirven, me respetan con todo cariño, con todo amor. Con voluntad, con cariño, amor y respeto, es lo que queremos todos. Desde la Municipalidad de Catamayo llevamos adelante proyectos sociales que nos permitan llegar a cada adulto mayor que nos necesita, ya sea con terapias, visitas domiciliarias, alimentación o en otra época que compartíamos con ellos horas de sano esparcimiento. Y cuando la aventura me llevese a tu lado, pasaré la vida dichoso junto a ti, pasaré la vida dichoso junto a ti, punto. Saludo a todos mis compañeros que estuvimos acá arriba y estamos, estamos como estar, igual como estar arriba porque nos atienden bien, todos ellos nos llevamos bien, con cariño, con respeto. Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos, los cuartos más abajo, la cuarta de muchachos, los cuartos más abajo, la fábrica de muchachos. Y hasta aquí estamos bien agradecidos, que Dios les pague, yo les agradezco hartísimo, abajo también hemos estado bien atendidos. A mí me gustaría que me traten así, que me están tratando ahora con mucho cariño, mucho amor, mucha amistad, muy buena voluntad para agaciarnos para todo. Y todos nos ayudan para vestirnos. Con la llegada inesperada de esta emergencia sanitaria nos ha hecho buscar los mecanismos de seguir sirviendo y cuidando de nuestros adultos mayores hoy más que nunca. Y buscar también la alternativa para que esta fecha especial no pase desapercibida. Por ello le invitamos a que sea parte también de esta sencilla pero significativa conmemoración a través de eventos virtuales que serán transmitidos por la página de la Alcaldía. Mando a todos mis compañeros adultos mayores, por poco tiempo que nos hemos conocido, nos hemos llevado muy bien, de lo poco que ha habido nos hemos compartido. Hemos compartido una sonrisa, una conversa, y ahí ha nacido mucho más el amor, el cariño, el respeto para nuestros adultos mayores. Gracias a nuestros adultos mayores por sus valiosos consejos y enseñanzas que hoy más que nunca nos hacen valorar con más fuerza la vida y fortalecer nuestro compromiso de seguir a su lado, procurándoles mejores días. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurto, Alcalde del Cantón Catamayo.